Pasamos a la información regional. Trabajadores de Corpo y LED Mérida protestaron este miércoles en la capital emeritense con un pancartazo y promoviendo la huelga a brazos caídos en exigencia a un contrato colectivo justo. La información la ofreció en un contacto telefónico Zayda Gil, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Corpo y LED. Regionales Y bueno, de nuevo los trabajadores del sector eléctrico nos hacemos sentir en el día de hoy en vista de la burla que tiene el Ejecutivo Nacional en la firma de la Convención Colectiva. El día viernes fuimos hacia la ciudad de Caracas, de la cual fuimos recibidos por un grupo de policías, de guardias nacionales que trataron de impedir la marcha de más de 5.000 trabajadores que estábamos en la ciudad de Caracas defendiendo y exigiendo la firma del contrato colectivo. Fuimos atacados, fuimos reprimidos, nos tiraron bombas lacrimógenas, gas y mientas, pero ahí nos mantuvimos firmes porque de aquí no nos va a sacar nadie hasta que no nos firmen el contrato colectivo. Repito, tenemos sueldo de hambre, hay hambre, hay necesidad, no nos alcanza, como dice la consigna, cobramos la quincena y no nos alcanza para hacer... Cabe destacar que la protesta se llevó a cabo por parte de un nutrido grupo de trabajadores en la sede principal de Corpo y LED, ubicada en la avenida 3 con calle 16 en exigencia a la firma del contrato colectivo que aún no ha sido concretado por el Gobierno Nacional. Para Noticias B, Adela Lozada.